Damos gloria a Dios por esto hermano, gloria a Dios por esto hermano, porque que se pretende todo, es tremendo, es tremendo, mira, tan prudente fue el rey David, aunque podemos fallar, recuerden que David, aunque era prudente, fue prudente, él cayó, o sea, todo es, o sea, no está exento de caer, ok, de caer, pero nos va a ayudar mucho a no caer, mi hermano, no caer, ahí en la palabra de Dios hay un caso donde, donde, donde el rey David, ya no era, no era, no era rey todavía, y Saúl, Saúl estaba para matarlo, ¿te acuerdas? Y este hombre lo mandó a matar, pero vino David y puso ahí, con la esposa ahí, puso ahí en la cama, un muñeco ahí, como se fue a él, y cuando él, la esposa va a matarlo allá, la esposa dice, no, deja que está dormido, está durmiendo, vieron el bulto ahí, ¿qué pasó? cuando regresaron de Saúl, ¿por qué no lo trajeron? No, porque está durmiendo, tráenlo así, mátenlo también en la cama, cuando fueron a la cama, pa, encuentran que hay un muñeco ahí, ¿qué? ¿qué pasó? David fue prudente, él se anticipó a lo que pudiera pasar, eso, o sea, prudencia, prudencia, esa es la prudencia que nuestro Dios no quiere transmitir hoy en día, sean prudentes, iglesia, hermanos que estén ahí, sean prudentes para conquistar al reino, a la gente que conozca a Cristo y a Jesús, sean prudentes a llevar el teminiterio a los pastores, a los ministros, porque el teminiterio es para ellos, es para ellos, seamos prudentes, en una forma táctica, sigamos, pero no paremos de hacerlo, no paremos de hacerlo, de conseguir el objetivo, pero vamos a conseguir con prudencia, con análisis, estrategia, sentarnos, y cuando termino, cuando termino, hay una pasaje, hay una, se acuerdan ustedes la parte de, en las películas, esas películas de guerra, que antiguas, en donde aviones, entonces el cuento hay, en donde siempre en un campamento, una capa grande, estaban todos sentados ahí, los que estaban organizando todo el ataque, esta gente, estaban ahí con mapas, papeles, planos, de la estrategia que estábamos usando, hoy íbamos a usar para conquistar, para destruir, para ganar guerra, estaban todos ahí, todos ahí, que estaban haciendo ellos ahí, actuando con prudencia, están que, analizando todo lo que está pasando, analizando, eso es importante, eso es importante, mis hermanos, debemos ser prudentes, prudentes, hasta para el caminado, hasta para el hablado.